Hola, buenas. Hoy estoy en Azuebar. Es una población que ha tenido un incendio bastante importante en los últimos dos o tres días. Y desde ayer está ya completamente controlado y extinto. Y nada, he pensado que sería interesante dar una vuelta por aquí para ver cómo está. El total que se ha quemado son 500 hectáreas, que a mí no me decía mucho y lo he mirado. Son 5 kilómetros cuadrados, que tampoco me decía mucho. Así que he venido aquí para ver un poco la extensión que tiene. Vamos a verlo. Un momento que ajusto la cámara. Y básicamente te diría que son unas 7-8 montañas. Sería más o menos mi forma de contar la extensión del incendio. Ahora más o menos estoy en la mitad. Y empieza más o menos en la montaña que se ve aquí al fondo. Allí no sé si se ve que hay un castillito. Que supongo que ese es el castillo de aquí del pueblo de Azubébar. Vale, más o menos empieza en esa montaña. Parece que... Parece realmente que el incendio ha sido más en esta parte de la montaña. Porque esta es la que está más quemada. Y que pues luego ha ido cruzando por la carretera. Por la carretera. Y ha subido por allí, por detrás. Quemando toda la montaña de Pinaos. Bueno, toda la pinada. Y desde allí por detrás se ha ido hasta la parte que voy a ir andando. Que estaría más o menos por allí. Entonces, bueno, no sé si te haces una idea del tamaño. Así viendo las fotos. O sea, viendo las fotos. Viendo en la cámara. Porque la cámara pues no capta exactamente igual que el ojo humano. Pero bueno, es lo que te decía. Más o menos se ha quemado las siete o ocho montañas de esta zona. Y todo lo que es el valle que está por debajo. Lo que son árboles de cultivo. Esto de aquí son olivos. Parece que... Bueno, aquí he quemado por ejemplo los troncos. Pero curiosamente parece que no los ha tocado. No sé si es porque estaban los propietarios protegiéndolo. O por la forma de los árboles. Se suele decir que los pinos propagan mucho los incendios. Porque la piña ardiendo explota y sale lanzada. Y que... Bueno, que también que se queman los troncos por la parte de abajo. Mira, allí se ve en la montaña. Se quema la parte de abajo. Pero realmente la parte de arriba está bien. Está todavía viva. Y por lo tanto el pino puede luego volver a coger. Digamos, puede sobrevivir a un incendio. Voy a ir por aquí. Es bastante triste pasear por una montaña incendiada. No es la primera vez que veo una montaña incendiada. Hace ya bastantes años en Oropesa se quemó toda la parte de... Bueno, se quemaron varias montañas. Se quemó también el desierto de Las Palmas. Así que es verdad que no he estado en una... En un incendio tan grande como este. Que haya quemado tanta montaña. Y bueno, es eso. Da un poco de pena ver que... Porque siempre pienso que es culpa de los humanos. Aunque a lo mejor no ha tenido nada que ver. Según he leído ha sido un rayo. O ha sido causas naturales, digamos. Pero siempre me queda la duda de si se hubiera hecho algún tipo de mantenimiento en los caminos. Pues si se podría haber evitado o quemado menos montaña. Aquí, por ejemplo, pues... Se puede ver... Se puede ver una botella. Una botella de cristal. Que no tendría que estar aquí. Y bueno, aquí... Aquí una lata. Allí quemada. Aquí hay unas tejas. Restos de botella. Papel de aluminio. Y nada, por ahí como oyes. Ahí está el camino. Estoy viendo que hay bastante cotillas. Entre los que me incluyo. Me han preguntado varias veces. Por si el incendio ha llegado hasta la casa de no sé qué. Que no... No sé ni qué es. Una masía que se ve que hay más adelante. Y... Por aquí, a ver. Esto es lo que decía. El incendio ha ido... Mira. Esto que curioso. Este árbol... Está quemado. Pero... No hay nada alrededor quemado. Bueno. Ahí está la montaña. Voy a seguir por el camino hacia adelante. Una cosa que estoy pensando desde que he empezado a grabar, sí decir o no, es que huele muy bien. Seguro que si me está viendo alguien del pueblo, pues no le va a hacer mucha gracia que haga este comentario. Pero bueno, aquí la idea es mostrar el mundo como es, con los menos filtros y la menos edición posible. Y hacer ver o hacer sentir como si estuvieras aquí. Entonces yo te digo que si estuvieras aquí, huele muy bien. Huele como cuando paseas por un pueblo y huele a leña. O los que conozcan la fiesta de San Josep, creo que se llama. Una fiesta tradicional que hacen aquí en el interior, o que hacían por lo menos en el interior, donde quemaban este tipo de planta, que no sé cómo se llama, que es una planta... Bueno, no sé cómo se llama. Son como arbustos que hay por aquí, por la montaña, que son como mala hierba. Pero que cuando los queman tienen un olor característico. Pues huele a eso, huele como si estuvieran haciendo brasas por todas partes. Esto de aquí, espinocha. Espinocha quemada. También me sorprende ver esto, ver claros verdes. Yo la idea que tenía era que si se quema una montaña, todo está negro. Pero no, hay claros. Es como que el fuego no va todo junto, sino que aquí, por ejemplo, hay muchos trozos quemados, pero en medio, igual es donde había agua o yo qué sé, pues en medio está más verde. Igual allí hay como plantas que, por lo que se han tenido suerte, y se han podido salvar. Mira, por ejemplo, esta de aquí. Esta ha tenido suerte. Está en mitad del camino. Bueno, he leído por encima titulares. Como siempre, me informo poco antes de ir a los sitios. Porque tampoco creo que la gracia esté ahí en hacer un vídeo contando las noticias. Para eso ya están las propias noticias. Pero sí que he leído que los vecinos del pueblo de aquí de Azuebar, pues han tenido que ir de sus casas. Los han acogido en Soneja, que es un pueblo que hay al lado. Y bueno. Entonces, que bueno, que han estado realojados. Y hoy ya estaban volviendo a sus casas. Y bueno, he puesto un momento a las noticias. Se acaban a señoras llorando, diciendo que lo habían perdido todo. Y ese tipo de noticias que lo he quitado enseguida, porque no me apetecía verlo, la verdad. Aquí podemos ver... Un váter. La cisterna de un váter, junto con latas. Y ahí podemos ver un coche. Un coche de estos antiguos, quemado por cierto. Le ha tocado el incendio. Bueno, aquí sigue. Aquí está quemado como a zonas. Por ejemplo, esto está quemado por bajo. Supongo que las hierbas más secas. Y ahí se puede ver. Aquella montaña sería ya como la última que está quemada. Y al girar allí, pues ya no está tan quemado. Entonces, vamos a hacer recuento, por ejemplo. Que yo lo contaría como una montaña. Dos montañas. Tres montañas. Uf, ahí vamos a contar cuatro o cinco. Claro, está muy grande. Seis montañas. Mucho trozo quemado. Esto es parte de la Sierra de Espadán. Que es parque natural. En teoría es parque protegido. Donde se tendría que tener un especial cuidado con, por ejemplo, con cartuchos de caza. Trozos de plástico. Supongo que son los parques naturales. Pues tendría que, o tiene que tener algún tipo de control. Y a ver, dentro de lo malo. Vale, se ha quemado un buen trozo de montaña. Pero no se ha quemado toda la Sierra de Espadán. Y no está muy cerca de las viviendas. El pueblo, bueno, las noticias han sacado casas quemadas. Eso sí que es verdad. Pero yo por lo que he visto pasando con el coche, no está muy cerca del pueblo. Luego igual, me acerco también y le echo un vistazo. Allí tenemos a un señor meando. Que mira para acá. No lo voy a enfocar. A ver, es lo de siempre, ¿no? Es una desgracia. Podría haber sido peor. Y todas esas frases típicas. No lo voy a enfocar. Muy bien. Mira, por ejemplo, esto de aquí. Bueno, esto son como bolsas de plástico, no sé muy bien qué hace ahí, o a lo mejor son ruedas, puede que sean ruedas, no lo sé, puede que sean ruedas, por las fibras que tienen. Por cierto, si no me conoces, me llamo Aitor, estás en el canal Caminando con Aitor, te puedes suscribir si te gusta este vídeo y darle al like y todo eso, la verdad es que me da un poco igual ya. Y nada, voy a dejarlo por aquí, déjame en los comentarios si te ha gustado este tipo de vídeo, si te gustaría ver alguna zona en concreto que esté cerca de Castellón, Valencia o las zonas donde me puedo mover. Y nada, nos vemos en el próximo. También me gustaría saber tu opinión sobre los incendios forestales, qué te parece, qué crees que se podría hacer y sobre todo qué crees que podrías hacer tú, porque aquí siempre estamos con que el ayuntamiento va a decir que es responsabilidad de la comunidad, la comunidad que es responsabilidad de otro departamento o del estado y al final siempre se están pasando la pelota de un sitio a otro y en verano se queman los montes. Eso pasa todos los años, si es así. Entonces vamos a ver entre todos qué podemos hacer para que esto no pase, ¿vale? Venga, hasta el próximo.